Es una jornada con lo que es pesca con mosca. Estamos acá en el punto y como ven tenemos una entrada de río por ahí. Por las lluvias ya se ha formado, entonces vamos a tratar de guardar silencio un poco amigos porque normalmente las truchas están que comen ahí a la entradita del río. Había cerca una mediana amigos, pero creo que se dio cuenta de mi presencia y se fue la trucha. Gracias. Ahí estamos. Conseguimos un buen lance. Ok. 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 solamente pico amigos no lo voy a enganchar están que comen adentro amigos, no comen encima de la entrada del río la ha seguido a casa, no sé, es una tutora, no iba a jugar se ha soltó se ha soltó al final ahorita lo pesco mira que le ha hecho mi lombriz estaba sacando chiquitito ven dos veces asaltó para allá trucho donde no se va a asaltar, pero cuando no hay nada le hagas un poco de tu comida, parece es tremendo, está zapateando ya, mira grande, la casación ah no puedo, no puedo estás zapateando no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo la cepita va para acá para abajo al contrario, porque embobina, sino no va a embobinar ah, la dos lechadas mire, mira, se ha vuelto, ve de arriba están viniendo mire de allá, de la tutora no, de allá ¿asaltó o de nanzoré? sí, le asaltó el bote con tu mosca está picando Ya están con las fotos, sí. No me acabe, ¿sí o no? Está, venga. Sí, ha picado, pero el mismo detenantes. El mismo detenantes, mira. Sí, es verdad. Ni para qué vivir, primo. ¿Cómo le suelto, mira? Mira, 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 mira. No hay sangre, claro, no hay sangre. No hay sangre, no hay sangre. Ya, ve, al primero, sí, ve, el vino. y esto es mi taz ¡Suscríbete al canal! 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 "'Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! o calabino mira en cannes no es para la espiritual se acaban Amigos, lo que hemos hecho es adaptarle a una caña mosquera, le hemos puesto un plomito y un anzuelo para poder meter lombriz, está que pica con lombriz, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vcekamos! No, no te he olvidado también. Si, no, ya no. Y es un parque bonito. Y es un parque bonito. Si, ya está listo. Y es un parque bonito.